vamos niños que vamos a grabar dale ya hola miembros del canal hoy un boxing de una cámara deportiva apta para el buceo hasta 40 metros de profundidad que no falláis empezamos un saludo hola miembros del canal hoy vamos a hacer un unboxing de una cámara deportiva acaso v50 elite una marca que por sus especificaciones y sus calidades yo creo que es una de las mejores relación calidad precio en el mercado vamos a abrir la caja y vamos a ir explicando un poquito pues todo lo que lleva y lo que contiene el paquete el paquete viene una la cámara deportiva un control remoto dos baterías una funda impermeable que podemos sumergirnos hasta 40 metros de profundidad para que no tenga miedo a esas profundidades trae siete soportes un soporte para la bicicleta para casco unas vendas cinco correas protección traseras trae un calo usb para para la carga del dispositivo etcétera viene muy completa bueno y mientras abrimos la caja os comento un poco y lo que aconseja la marca a caso vale que es una tarjeta samsung de 64 gigas a 100 megabytes por segundo en la descripción del vídeo os dejaré todos los links de la compra de en amazon tanto de la tarjeta como de la cámara de deportiva la certifica de garantía manual de instrucciones vemos un montón de de abrazaderas de tipo velcro para agarrar la cámara a cualquier dispositivo y aquí podemos observar el control remoto inalámbrico el único inconveniente que bueno pues que no es no es impermeable que tener cuidado tenemos el cargado de batería las dos baterías juntas las podemos descargar aquí tenemos unas cuantas bridas también para fijar la cámara cualquier dispositivo una carcasa de recambio una abrazadera para bicicleta en fin trae siete o diez o doce conexiones para todo tipo de deporte tanto para la muñequera para cascos para la moto para en fin trae un montón este también es curioso que trae la rosca también para un trípode y las dos baterías que trae importante las dos baterías porque bueno así tenemos una autonomía muchísimo mayor un cable de acero también un pañito para limpiar la lente tener cuidado el cable del cargador y más conexiones en fin un pupurrí de conexiones bueno vamos a hablar un poquito de lo que es la cámara esta cámara deportiva puede capturar la resolución más alta combinada con la velocidad de cuadros más altas jamás vista en una cámara de acción 4k a 60 cuadros por segundo grabaciones de rápido movimiento en calidad clara y nítida también con este tipo de carcasa que tenemos que es una una carcasa acuática sumergible podemos bucear hasta 40 metros de profundidad de acuerdo y también es perfecta también por contra roca polvo y arañazos para los golpes vamos tiene control de voz puede controlar también con las manos libres con control de voz tiene una conexión wifi también incorporada te tienes que bajar una app en el caso de uve y tiene también vídeo en cámara lenta en frecuencias ultra altas es decir una una cámara muy muy versátil la verdad esta cámara tiene un peso de 580 gramos es decir no pesa apenas nada aquí va insertada la batería como podéis comprobar de fácil acceso tiene una pestaña en la cual tiramos de ella y sale la batería y aquí podemos observar dónde va insertada la tarjeta de memoria está la tarjeta que comprado yo graba 160 megabytes por segundo o lo dejo la descripción del vídeo abajo como todo en la vida hay que ser cuidadoso si queremos que dure bastante tiempo con nosotros os dejo un vídeo unas fotografías de cómo graba esta maravilla de cámara deportiva y 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 es lo mejor que hay el buceo adiós y si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete al canal que es gratuito y nos vemos en el próximo capítulo adiós escúchame pepe que yo no digo a nadie tú sabes yo lo que ellos quieran que si quieren que se suscriban vale yo no obligo a nadie venga